Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Este episodio es uno de los más largos y detallados del canal. Toca temas oscuros y escalofriantes. Te aseguro que vale la pena oír el relato hasta el final. Recuerda que es mejor saber a no saber. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Desde pequeño siempre me llamaron la atención los lugares abandonados. Había algo en esos espacios olvidados, en esos restos de la vida pasada, que despertaban mi curiosidad. Me llamo Jesús y aunque muchos de mis amigos y familiares creían en lo paranormal, en la brujería y en los maleficios, yo siempre fui un escéptico. No había nada en este mundo que me convenciera de que algo sobrenatural existía. Con el tiempo mis exploraciones me llevaron a recorrer diversas locaciones, como casas abandonadas, fábricas oxidadas y hasta iglesias olvidadas. A veces iba con mis amigos, amigos que compartían mi curiosidad, y otras veces prefería ir solo para escuchar el eco de mis propios pensamientos, mientras caminaba entre las ruinas. Cada sitio tenía su propia historia, y cada grieta, cada escombro contaba un relato del pasado. Un día escuché hablar de un antiguo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de una ciudad muy grande. Las historias sobre ese sitio eran innumerables. Pacientes que nunca salieron, doctores que practicaban experimentos inhumanos, enfermeros que no salían con vida, y gritos que se escuchaban en la noche mucho después de que el hospital cerraria sus puertas. Así que decidí que ese sería mi próximo destino, por lo que me dispuse a juntar algo de dinero para tomar mi autobús y aventurarme a esa nueva experiencia. Me tomó cerca de tres meses juntar lo necesario, hablando de lo económico. En aquel tiempo tenía 20 años de edad y no estudiaba. Solo buscaba algún oficio que me diera lo suficiente para vivir y juntar para mis travesías. Me consideraba un aventurero y estaba dispuesto a vivir así. Mi héroe de la infancia era Indiana Jones. Aunque él era un respetado arqueólogo y persona con dinero y conexiones, yo decía que a mi manera podía ser el héroe de mis aventuras. Renuncié a mi trabajo temporal. Preparé mi equipo que era una mochila con provisiones, ropa extra, una linterna, velas, cerillos, agua y un radio de pilas. Cabe mencionar que en aquel entonces no habían celulares o equipos portátiles para grabar, así que todo quedaría en mi memoria. Y hoy también quedaría en la tuya con este escalofriante episodio. Mientras estaba viajando en el autobús, pensaba que estaba decidido a pasar no solo 24 horas sino un par de días en aquel sitio. Quería revisar cada rincón, cada habitación y vivir lo que se siente estar verdaderamente atemorizado. Llegué al hospital al anochecer. La fachada gris y deteriorada del edificio se alzaba frente a mí, con ventanas rotas y puertas con cadenas para evitar el acceso a curiosos. Sí, ya sé. Yo era uno de esos curiosos que intentaba violar la seguridad de ese sitio embrujado. El aire estaba cargado de humedad y descomposición, y cada crujido de las hojas secas bajo mis pies parecía amplificarse en la oscuridad. Me acerqué a la entrada principal observando las gruesas cadenas que aseguraban las puertas. Había escuchado rumores de una entrada lateral. Era una ventana rota en la planta baja que daba acceso al sótano. Decidido caminé alrededor del edificio hasta que la encontré. La ventana estaba cubierta de tablones podridos, pero con un poco de esfuerzo logré hacer palanca y moverlos lo suficiente para pasar. Una vez en el interior, la oscuridad me envolvió por completo. Encendí mi linterna, y la luz reveló paredes cubiertas de grafitis y símbolos extraños, algunos de los cuales reconocí vagamente como signos esotéricos. Otros eran simplemente inquietantes figuras que parecían haber salido del mismo infierno. El pasillo en el que me encontraba estaba en ruinas, con azulejos rotos y escombros esparcidos por el suelo. Las puertas de las habitaciones, muchas de ellas estaban colgando de sus bisagras. Se abrían espacios vacíos llenos de polvo y restos de lo que alguna vez fueron muebles y equipos médicos. El aire estaba viciado, con un olor a moho y algo más. Algo que no podía identificar, pero me llenaba de una sensación de inquietud. Yo creo que era olor a miedo. Era un olor a desesperación atrapada en esas paredes durante décadas. Continué avanzando, consciente del eco de mis propios pasos, resonando a través de ese enorme hospital. Cada tanto el viento silbaba a través de las ventanas rotas, produciendo un sonido que se asemejaba a susurros lejanos o a silbidos. Me estremecía, pero seguía adelante. Caminé hasta que llegué a una sala amplia, posiblemente era una sala de estar o un área común para los pacientes. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos alrededor, restos de velas y otros objetos que sugerían rituales practicados, mucho tiempo después de que el hospital cerrara sus puertas. Yo me acerqué de curioso a verlos mejor. Si piensas que no tenía miedo, estás equivocado. Me dio mucho miedo. Pero no por esas cosas diabólicas, sino porque algún vagabundo o persona con sustancias estuviera ahí. Pero con el paso del tiempo se fue desvaneciendo ese temor poco a poco. Sabía que estaba solo en la oscuridad. Solo mi alma y yo. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Podía sentir la historia del lugar, los ecos de las vidas que habían pasado por ahí. Las tragedias y los miedos que parecían haberse quedado impregnados en cada rincón. Pero no me detuve. Seguí explorando. Decidido cumplir mi objetivo de pasar al menos dos días en ese sitio. En un momento dado llegué a una escalera que descendía al sótano. El aire se volvía más frío a medida que bajaba y la linterna apenas lograba perforar la oscuridad densa. Las paredes del sótano estaban cubiertas de símbolos también. Algunos de ellos con lo que parecía ser pintura roja, que se había secado hacía mucho tiempo. Encontré una antigua sala de calderas que decidí sería mi campamento base. Instalé mi equipo. Sin embargo, para este punto ya empecé a sentir un poco de inquietud que jamás había sentido antes en ninguno de mis viajes intrépidos. Así que solo traté de ignorar la sensación de ojos observándome entre la oscuridad. Volteé a ver mi reloj y éste marcaba a las 10 de la noche. Pensé que apenas estaba comenzando lo bueno y ya me temblaban las piernas. Sin embargo, tenía mi meta y estaba dispuesto a alcanzarla. Como se sentía frío pensé que tendría que recoger algunas ramas y hojas del exterior. Así que me fui con mi mochila vacía afuera para traer en ella lo necesario. Dejé mis cosas en el suelo del sótano y me dije a mí mismo que nadie las robaría. Obviamente porque el único ser humano que había ahí era yo. Salí y recogí lo que pude y regresé a mi campamento en la antigua sala de calderas. Empecé a armar todo para la fogata, sin importar que el piso viejo y roto se descompusiera aún más. Sabía que a nadie le importaría. Encendí la fogata y las llamas iluminaban las paredes, húmedas y descascaradas, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. El crujido de las ramas al quemarse. Así un ruido que ocasionaba se me pusiera la piel chinita, como decimos en mi tierra. Pero prefería eso a morirme de frío en un hospital abandonado. A medida que la noche avanzaba, comencé a sentir una presión en el pecho, un temor irracional que no me podía sacudir. Sabía que el verdadero desafío no era sobrevivir físicamente en ese sitio, sino mantener la calma. Pensaba que sería como en los otros lugares abandonados a los que había ido. Así que cerré los ojos por un momento, tratando de calmar mi mente. Pero los sonidos, los olores y la sensación de estar observado empezaron a incrementarse. Decidí comer algo rápido para mantener mis fuerzas. Y luego intenté dormir un par de horas porque quería investigar detalladamente. Y en ese momento estaba cansado por el viaje y no quería hacerlo. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. La fogata ya se había apagado y el frío se había infiltrado nuevamente en mis huesos. Sentí entonces que era tiempo de explorar más. Antes de que mi mente comenzara a jugarme en malas pasadas, agarré mi linterna, subí las escaleras y decidí recorrer los primeros pisos del hospital. El ambiente era escalofriante. Los pasillos oscuros parecían interminables, con puertas de oficinas y consultorios entreabiertas, que dejaban ver interiores desordenados. El eco de mis pasos resonaba y cada tanto un crujido lejano hacía que me detuviera en seco. Revisé muchas oficinas y consultorios. Finalmente entré en un consultorio en particular que me dio muchos escalofríos. Las ventanas estaban rotas y la humedad se sentía en mis pulmones. Había una antigua camilla en una esquina y el escritor estaba cubierto de polvo y papeles esparcidos. Empecé a revisar los cajones y archivos sin encontrar nada significativo. En ese momento vi una silla vieja junto al escritorio. Me senté y moví mi cabeza de arriba abajo. Y ahí, en ese momento, noté algo extraño. Debajo de la mesa, había una pequeña protuberancia que no correspondía al diseño del mueble. Con un golpe fuerte logré abrir aquel compartimiento falso. Adentro encontré un diario viejo, con la tapa de cuero desgastada y las páginas amarillentas. Cuando estaba ojeando aquel diario, la sensación de estar observado se intensificó. Pero mi curiosidad era mucho más fuerte que el miedo. Abrí el diario y comencé a leer. La primera página del diario tenía escrita en la parte superior derecha la fecha. Tal vez era 15 de marzo de 1932 o 1952. No recuerdo muy bien. Más abajo, el dueño de este hacía mención de un paciente y de su situación mental. Mis manos temblaban mientras leía, pero seguía adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. El paciente era un joven de 15 años, llamado Samuel. Describía cómo había sido un buen muchacho, querido por sus padres y maestros, pero de la nada comenzó a comportarse de manera extraña. El diario detallaba cómo Samuel se volvió retraído, paranoico y comenzó a tener arranques de locura. Sus padres aterrados por el cambio radical lo llevaron a internar al hospital. Samuel era un joven encantador, escribió al médico, pero algo en él cambió de forma alarmante. Sus padres llegaron desesperados, con el miedo reflejado en sus ojos. El chico no parecía ser el mismo. Era como si otra persona se hubiera apoderado de él. El médico continuaba describiendo su primer encuentro con Samuel. Recuerdo la primera vez que lo vi. Me dio escalofríos. Sus ojos. Nunca había visto algo igual. Eran fríos, sin vida, como si miraran directamente a través de mi alma. Y la pestilencia, una terrible pestilencia emanaba de él, como si algo en su interior estuviera podrido. A medida que avanzaba en la lectura, las anotaciones se volvían cada vez más extrañas y oscuras. En el momento que terminé de leer la frase, como si algo en su interior estuviera podrido. Sentí un aire pestilente y helado. Eso hizo que me sobresaltara, por lo que decidí salir corriendo de ahí. Sin embargo, al salir de aquella habitación, escuché unos pasos que provenían de ahí mismo, de ese mismo sitio. Ese lugar en el que yo estaba solo. Me dio miedo, mucho miedo. Así que, sin duda, corrí rápidamente y bajé las escaleras. Quería alejarme de lo que estuviera ahí, pero sentía que algo o alguien me seguía. Cuando por fin llegué a mi guarida, cerré la puerta y le puse una silla. En mi ingenuidad pensé que eso me iba a proteger. Yo, con mis ganas de tener experiencias perturbadoras, acababa de abrir una puerta, la cual no iba a poder cerrar tan fácilmente. Me acosté en el suelo y me enrollé en la sábana que había llevado, pensando que así estaría más seguro. Temblando de frío, miedo o ambas. Finalmente me quedé dormido. Mis sueños eran inquietantes, llenos de sombras y susurros que se mezclaban con los ecos de mis propios pensamientos. Desperté alrededor de las 8 de la mañana. Decidí salir a los jardines del hospital para hacer mis necesidades y también para tomar un poco de aire fresco. El sol, aunque estaba pálido, me dio un poco de consuelo y calidez. Después de atender mis asuntos, me preparé algo de comer con las provisiones que había llevado. Un poco de pan y fruta, suficiente para mantener mis fuerzas. Con la barriga llena me sentí un poco más preparado para enfrentar otro día en ese hospital maldito. Decidí volver a caminar por esos pasillos terroríficos. El lugar, incluso a la luz del día, seguía teniendo una atmósfera terrorífica y oscura. La sensación de ser observado persistía y los recuerdos de lo que había leído en el diario seguían frescos en mi mente. Recorrí varios corredores, cada uno más inquietante que el anterior. Finalmente, llegué a un cuarto que me llamó la atención de inmediato. La puerta estaba apenas entreabierta y algo en su interior parecía invitarme a entrar. Al cruzar el umbral, vi que había varias cruces de madera, algunas clavadas en las paredes y otras tiradas en el piso. La habitación estaba extrañamente ordenada en comparación con las otras. La atmósfera aquí era diferente, más opresiva al grado de que me costaba respirar. Sentí un extraño sentimiento de conexión con ese sitio. Era como si pudiera percibir la presencia de Samuel, como si su esencia aún estuviera atrapada en esas paredes. No sabía por qué, pero estaba convencido de que esa habitación había sido la suya. Cuando caminaba por el cuarto, sentí una presión muy fuerte en el pecho, además de que veía como si las paredes se cerraran sobre mí, como si los susurros de las almas perdidas en ese sitio intentaran comunicarse conmigo. A pesar del miedo, decidí explorar más a fondo la habitación, porque bueno, eso había ido. En una esquina encontré una pequeña botella de cristal y un cuaderno. Tomé aquel y lo abrí, encontrando páginas llenas de dibujos y escritos desordenados. Las últimas páginas estaban llenas de súplicas y oraciones, pidiendo ayuda y protección contra algo que lo atemorizaba más allá de las palabras. Cerré el cuaderno, me levanté y miré una vez más aquel cuarto tétrico. Y algo me hizo sentir aún más inseguridad, por lo que decidí regresar al lugar donde había dejado mis pertenencias. A medida que regresaba por los pasillos del hospital, empecé a sentirme mal. Tenía mareos y náuseas que se apoderaron de mí, por lo que decidí apurarme. Al llegar, me encontré con una escena que me hizo detenerme en seco. Todo estaba desordenado. Mi mochila había sido abierta y mi cobija estaba en otra parte del cuarto. Ahora sí, ahí sentí que viví con el miedo. Pensé que alguien había entrado mientras yo no estaba, lo que significaba que no estaba solo en ese hospital. Con el corazón latiendo a toda prisa, busqué el diario del médico. Para mi alivio, seguí ahí, justo donde lo había dejado. Junté mis cosas apresuradamente y salí de aquel hospital abandonado, caminando rápidamente evitando mirar atrás. Finalmente, llegué al lugar donde había entrado y salí por ahí, respirando profundamente para calmarme. Caminé mucho tiempo hasta llegar a la carretera. El sol estaba en lo alto, pero no podía sacudirme el frío que se había instalado en mis huesos. Levanté el pulgar y esperé hasta que por fin alguien se apeadó de mí y paró para llevarme a la ciudad. El conductor, un hombre de mediana edad, me preguntó que a dónde iba. Le dije que solamente me podía dejar en las afueras de la ciudad. Me subí al tráiler agradecido por la compañía y el respiro de la tensión que había sentido en ese hospital. Mientras avanzábamos por la carretera, el paisaje pasaba borroso, pero mi mente seguía atrapada en los horrores de aquel sitio. Finalmente llegamos a las afueras de la ciudad. Agradecí al conductor y bajé de su tráiler, sintiendo un alivio palpable al estar de vuelta en un lugar con muchas personas. Decidí quedarme en un motel cercano. Necesitaba descansar y procesar todo lo que había experimentado. Alquilé una habitación barata, compré algo de comida en una tienda cercana y me instalé. Después de una ducha caliente que me ayudó a relajarme un poco, me senté en la cama con la comida al lado. Saqué el diario y lo abrí. Decidido a seguir leyendo aquel relato macabro. Quería entender más sobre lo que había sucedido en ese hospital y sobre todo lo que había pasado con Samuel y el médico. Lo siguiente que leí en el diario fue… 22 de marzo. Samuel ha estado aquí por una semana. Los otros pacientes lo evitan. A veces lo escucho hablar en una lengua extraña, una lengua que ningún otro reconoce. Hay noches en las que grita. Y sus gritos llenan todo el hospital. Nadie puede dormir. 27 de marzo. He consultado a otros médicos, pero nadie puede darme una explicación racional. He comenzado a tener pesadillas. Veo sus ojos en mis sueños. Hay algo profundamente erróneo en ese sitio. Y Samuel parece ser la clave de todo. El diario del médico no solo hablaba de Samuel, sino también de las experiencias personales del médico, quien comenzaba a dudar de su propia cordura. 31 de marzo. No puedo soportarlo más. Escucho en mi soledad palabras terroríficas, malos pensamientos y deseos de lacimar a otros. Esa voz me cala. Esa voz. La voz de Samuel. El diario mencionaba que el médico le dijo a uno de sus colegas que algo estaba mal con ese chico, pero no le creyó. Dijo que él ahora estaba quedando loco y que sería residente oficial del hospital, pero no como doctor, sino como paciente. Leía esas palabras con el corazón acelerado. Todo el tiempo que había pasado en ese hospital, la sensación de ser observado, de estar en presencia de algo maligno. Ahora tenía un contexto aterrador. Cerré el diario y lo guardé en mi mochila. Me dije que ya era suficiente. Mañana retomaría la lectura. Yo necesitaba descansar. Cuando finalmente me quedé dormido, fui asaltado por una serie de pesadillas tan vívidas que parecía estar viviendo una película de terror en primera persona. Los horrores que había leído en las páginas del diario se entrelazaban con mis propios miedos y pensamientos. En un momento vi a un joven parado al final de uno de los pasillos. Su figura era delgada y encorvada, con una postura que reflejaba desesperación y miedo. Sus ojos. Esos ojos fríos y sin vida que el médico había descrito. Me miraban fijamente. Supe de inmediato que era Samuel. Se acercaba a mí lentamente. Sus pasos resonaban con un eco fantasmagórico que parecía provenir de todas partes a la vez. El rostro de Samuel estaba contorsionado en una expresión de sufrimiento extremo. Sus labios se movían murmurando palabras que llenaban mi mente con un temor indescriptible. A medida que se acercaba, ese olor pestilente que el médico había mencionado se hizo más fuerte. En mi sueño intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Yo no podía. Estaba atrapado, inmóvil, viendo cómo Samuel extendía una mano hacia mí. Sentí frío, un frío que recorrió mi cuerpo cuando sus dedos rozaron mi piel. Y un grito de puro terror se formó en mi garganta. Fue entonces cuando desperté abruptamente, jadeando y con el corazón latiendo fuertemente. La habitación del motel estaba en silencio, pero la sensación de miedo persistía. Las imágenes de Samuel y del hospital seguían frescas en mi mente, como si aún estuviera atrapado en esa pesadilla. Miré alrededor tratando de convencerme de que estaba a salvo, lejos de ese lugar maldito. Pero el miedo no se disipaba fácilmente. Me levanté de la cama todavía temblando y me dirigí al baño para lavarme la cara con agua fría. Necesitaba despejar mi mente y recuperar la calma. Mientras me miraba en el espejo, supe que el hospital había sido diferente a las otras expediciones que tuve en el pasado y había dejado una marca indeleble en mí. Me sequé el rostro y volví a la cama, tratando de calmar mis pensamientos. Cerré los ojos sabiendo que el sueño sería difícil de conciliar, pero estaba decidido a no dejar que las pesadillas me dominaran. Temprano en la mañana armé mi mochila y cargué todo en los hombros y me dirigí a recorrer el centro de la ciudad. Quería despejarme, olvidarme por un momento de las pesadillas que había vivido. Los lugares pintorescos, las calles llenas de vida y las tiendas coloridas me ofrecían una distracción. A medida que se acercaba la hora de la comida, decidí que me sentaría en algún lugar concurrido para continuar la lectura escalofriante del diario. Sabía que leer en un lugar lleno de gente me ayudaría a mantener la calma y reducir el miedo que sentía. Encontré un pequeño café en una plaza bulliciosa, con mesas al aire libre y una atmósfera acogedora. Me senté en una mesa y pedí algo para comer. Esperando que me trajeran la comida, saqué el diario del médico de mi mochila, decidido a seguir desentrañando los secretos del hospital. Abrí el diario de la siguiente fecha con el corazón latiendo fuertemente. 10 de abril. Los pacientes están cada vez más alborotados. La situación se volvía insostenible. Algo está provocando una agitación masiva entre los internos. Y no puedo encontrar una explicación lógica. El comportamiento de Samuel parece ser el catalizador. Cada vez que tiene uno de sus episodios, los demás pacientes reaccionan violentamente. El médico describía cómo los pacientes se despertaban en medio de la noche, gritando y golpeando las paredes. Las enfermeras y el personal de seguridad apenas podían controlarlos. Los tratamientos habituales no tenían efecto. Y la desesperación se apoderaba de todos los que trabajaban en el hospital. 15 de abril. Hoy hemos tenido una baja. Uno de los pacientes, una mujer llamada Leonor, fue encontrada en su habitación. No hay signos visibles de violencia, pero su rostro estaba contorsionado en una mueca de puro terror. Los otros pacientes están aterrorizados. He solicitado una autopsia para determinar la causa de su fallecimiento. Pero tengo un mal presentimiento. Las palabras del médico transmitían una mezcla de miedo y frustración. Estaba claro que algo siniestro estaba ocurriendo. Algo que iba más allá de la comprensión médica. Continué leyendo, atrapado por la creciente tensión, en las entradas del diario. 18 de abril. La autopsia no ha revelado nada concluyente. Los médicos forenses no pueden explicar su muerte. Mientras tanto, Samuel ha empeorado. Sus episodios se están volviendo más frecuentes y más violentos. Los otros pacientes ahora lo evitan por completo. Y el personal se niega a estar solo con él. 22 de abril. Hoy hubo otra baja. Esta vez un miembro del personal. Encontramos su cuerpo en el pasillo. Parece haber sido un ataque al corazón. Sin embargo, el enfermero tenía 38 años y sin antecedentes enfermedades cardíacas. Estoy convencido de que hay algo más en juego aquí. Algo que no podemos ver ni entender. He comenzado a temer por mi propia vida. Levanté la vista del diario y observé a mi alrededor. El bullicio del café y la gente conversando me ofrecían un contraste reconfortante con las sombrías revelaciones del diario. Pero sabía que tenía que seguir leyendo. Quería descubrir toda la verdad. Por más aterradora que fuera. 25 de abril. La situación está fuera de control. Los pacientes están completamente agitados. Y el personal vive en un estado constante de miedo. Anoche, otro paciente falleció en circunstancias inexplicables. Esta vez fue un hombre de mediana edad. Al igual que en los anteriores, no había alguna situación que denotara que estuviera mal físicamente. 27 de abril. He decidido comenzar una serie de entrevistas con Samuel. Necesito entender qué está ocurriendo en su mente. Hoy, durante nuestra sesión, habló de sombras que lo siguen, que le dicen cosas terribles. No puedo ignorar lo que he visto en sus ojos. Hay algo que no pertenece a este mundo. Las palabras del médico eran cada vez más inquietantes. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento aterrador. Y una parte de mí quería dejar de leer, pero la otra, por la curiosidad y la necesidad de comprender que estaba pasando, me impulsaban a continuar. Sin embargo, decidí dejar de leer en ese momento y me dispuse a continuar caminando por la ciudad. Necesitaba aire fresco y despejar mi mente de los horrores del diario. Cuando cayó la noche, me hospedé en otro motel que estaba cerca de donde yo estaba caminando. La curiosidad volvió a apoderarse de mí. Sabía que el diario contenía más secretos y que no podría dormir sin averiguar qué sucedió después. Me acomodé en la cama con la lámpara encendida y saqué el diario del médico una vez más. Busqué la fecha del 30 de abril donde había dejado la lectura. La situación con Samuel ha empeorado. Hoy, durante uno de sus episodios, tuvimos que sujetarlo a la cama. Se volvió incontrolable, gritando sobre sombras y susurros que no lo dejaban en paz. Lo más extraño fue que la cama misma se movía violentamente, como si una fuerza externa la estuviera sacudiendo. Todo el personal en turno lo presenció. Y nadie, absolutamente nadie, pudo ofrecer una explicación lógica. Las palabras del médico razonaban con un tono de desesperación y asombro. Era evidente que estaba lidiando con algo más allá de su comprensión y capacidad para manejar. 2 de mayo. No sé cómo describir lo que ocurrió anoche. A la mitad de aquella, los gritos comenzaron. Los pacientes estaban fuera de control, golpeando las paredes y gritando fuertemente. Corrí hacia la habitación de Samuel. Lo encontré en el centro. Sus ojos distaban de ser humanos. Me miró fijamente y me dijo que yo era el próximo. Me dio mucho miedo, por lo que salí rápidamente, pero no solo de ese sitio, sino también del hospital. En ese momento cerré el diario de golpe, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. El relato del médico había llegado a un punto culminante y las imágenes de la oscuridad fiva y los ojos poseídos llenaban mi mente. Me recosté en la cama tratando de calmarme. Sabía que iba a tener pesadillas nuevamente, así que decidí dejar la lectura por esa noche. Querido escucha, esa decisión no impidió que las pesadillas me asaltaran. Soñé con el hospital, con las sombras que Samuel describía, con los gritos de los pacientes y las figuras espectrales que el médico mencionaba. Me desperté varias veces durante la noche empapado de sudor y con el corazón latiendo fuertemente. Al amanecer, decidí que había sido suficiente. Las experiencias de las últimas noches y la lectura del diario me habían hecho sentir miedo. Decidí acortar mi viaje y regresar a mi ciudad natal. Necesitaba un respiro, un lugar familiar y seguro para recomponerme. Cuando llegué, en lugar de rentar un cuarto por mes, tomé una decisión más radical. Regresaría a la casa de mis padres. No estaba seguro de cómo me recibirían, pero sentía que necesitaba el calor y la seguridad del hogar familiar. Para mi alivio, mi madre me recibió con los brazos abiertos. Esta es tu casa y siempre serás bienvenido, me dijo, con una sonrisa cálida que me hizo sentir un poco más tranquilo. Una vez instalado, le mostré el diario y le conté todo lo que había experimentado. Le hablé del hospital, de Samuel y de los relatos del médico. El rostro de mi madre se ensombreció al escucharme. Me dijo con voz preocupada que este tipo de lecturas atraía cosas terribles, que las energías de los lugares y los objetos impregnaban con la esencia de sus dueños anteriores, que no vaya a ser que me dieran un susto. Las palabras de mi madre me hicieron reflexionar. Sabía que ella tenía razón en cierto sentido. No obstante, la curiosidad y el deseo de entender lo que había ocurrido en ese maldito hospital eran demasiado fuertes. Guardé el diario en un lugar seguro y le prometí a mi madre que lo dejaría, pero por un tiempo. Los días siguientes los pasé descansando y tratando de recuperar la normalidad. No te voy a negar que a veces sentía la tentación de volver a leer el diario, pero recordaba las palabras de mi madre y me detenía. Sabía que tarde o temprano retomaría la lectura, pero por ahora necesitaba paz y claridad mental. Al poco tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas, tanto en mi casa como en mi persona. Sentía que veía gente en casa cuando no había nadie más. Era como si sombras se movieran por el rabillo del ojo, siempre desapareciendo cuando intentaba mirarlas de frente. Además, escuchaba voces, especialmente en las noches. Susurros inquietantes, pero nada más yo los podía escuchar. El miedo comenzó a crecer en mí. Me sentía paranoico, constantemente al borde de un ataque de nervios. Tenía una fuerte urgencia de seguir leyendo el diario, de descubrir más sobre el hospital y Samuel. Pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Era como si alguien me dirtiera que seguir leyendo solo empeoraría las cosas. Una noche al acostarme a dormir, algo terrible ocurrió. Sentí claramente que mi cama se movía, sacudiéndose violentamente. ¿Te imaginas mi corazón como estaba latiendo con fuerza? Y aunque intenté racionalizar lo que estaba sucediendo, sabía que no estaba soñando. La realidad de lo que estaba experimentando era demasiado palpable para ser una simple alucinación o pesadilla. De repente la puerta de mi cuarto se abrió de golpe y era mi madre. Me preguntó qué estaba pasando. La cama se estaba moviendo, le respondí con voz temblorosa, incapaz de ocultar el pánico que sentía. Mi madre gritó que eso no era normal, que algo maligno estaba sucediendo. Ella vio con sus propios ojos el movimiento de mi cama. Cuando finalmente se detuvo, mi madre insistió en que debía de deshacerme del diario, que ese era la fuente de todas estas cosas perturbadoras. Yo pensaba que no solo tenía el diario, sino también una libreta escrita con puño y letra del mismo Samuel. Esa noche no pude dormir, pero a la mañana siguiente decidí que tenía que tomar medidas necesarias. Llevé el diario a una iglesia cercana y hablé con el sacerdote, explicándole todo lo que había ocurrido. Él escuchó y me sugirió que dejara el diario con él definitivamente para que pudiera bendecirlo, al igual que la libreta. Quizá de esta forma podríamos liberar las energías negativas que me estaban acechando. Así lo hice, dejé todo y regresé a mi casa con la esperanza de que esta acción traería algo de paz. Pasaban los días y comencé a sentirme extremadamente cansado. Era tan abrumador que apenas podía levantarme de la cama. También tenía una constante sensación de ser observado que no me dejaba en paz. Mi apetito disminuyó considerablemente. Y lo que era peor, mi humor cambió drásticamente. Me volví agresivo, algo completamente contrario a mi naturaleza. Mi madre notó estos cambios y se preocupó aún más por mí. Un día después de un fuerte altercado con ella que tuve por una trivialidad, decidió que debía de hacer algo al respecto. Me llevó a ver al cura nuevamente para que me bendijera y rezara por mí. Aunque el sacerdote hizo todo lo posible, la bendición no surtió el efecto completo que esperábamos. Seguía sintiéndome agotado y la agresividad y las sensaciones extrañas no se iban de mi cuerpo. Desesperada por ayudarme, mi madre decidió llevarme a ver a una señora que era conocida por curar el susto, mal de ojo y otras afecciones espirituales. Nos recibió en su pequeña casa. La señora me observó detenidamente. Y sin que yo le contara mucho, comenzó a describir lo que estaba sintiendo. Me dijo que tenía varios espíritus pegados a mí, que habían venido desde ese lugar oscuro donde estuve. Me pidió que me sentara en una silla en el centro de la habitación mientras ella comenzaba el ritual. Usó ramas de ruda, incienso, agua bendita, huevo y hasta flores. Y murmuraba oraciones en un tono bajo y constante. El proceso no fue fácil. A medida que avanzaba el ritual, tuve visiones perturbadoras como rostros distorsionados, sombras moviéndose a mi alrededor y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. La señora continuó trabajando, limpiando mi aura, mi energía, y en sí estaba tratando de liberar a los espíritus que me atormentaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la curandera dio un paso atrás y respiró profundamente. He hecho lo que he podido. Los espíritus más débiles se han ido, pero hay uno muy fuerte que todavía está contigo. Será difícil deshacerse de él por completo, me dijo ella con voz cansada. Salí de su casa sintiéndome un poco más ligero, pero sabía, que la batalla no había terminado. A pesar de los esfuerzos de la curandera, seguí teniendo visiones terribles y pesadillas durante muchos meses. Las sombras y los susurros eran una constante en mis noches. Desesperado por encontrar alivio, comencé a asistir a misa cada domingo. Me confesaba y comulgaba, esperando que los rituales de la iglesia me proporcionaran algún tipo de protección espiritual. Un domingo después de misa, hablé con el sacerdote acerca de mi situación. Le conté todo, que fui a ver a la curandera y las constantes pesadillas. El sacerdote me escuchó con atención y me sugirió que, además de las misas y la comunión, debía fortalecer mi fe y mi espíritu a través de la lectura de las Escrituras. Tomé sus palabras en serio y comencé a dedicar más tiempo a la oración y a la meditación. Pasaba horas en silencio, intentando conectarme con una fuerza mayor que pudiera ofrecerme protección y alivio. Con el tiempo, las sombras oscuras, las pesadillas y las cosas terroríficas que me acechaban, comenzaron a desvanecerse. Sentía que cada oración, cada rezo me purificaba y me protegía un poco más. La sensación del libro y paz creció en mí y empecé a ver la vida diferente, desde una perspectiva completamente nueva. La transformación fue tan profunda que, finalmente, decidí ingresar al seminario. Sentí como una llamada interior, un deseo de dedicar mi vida a la fe y ayudar a otros a encontrar la paz que yo había logrado. Con el tiempo, me convertí en sacerdote. Ahora, desde mi posición, puedo decir que he visto cómo el mal se manifiesta de muchas formas. En la curiosidad desmedida, en el deseo insaciable, en el odio, la avaricia y en mil cosas más. Las posesiones o artículos antiguos como el diario que encontré en aquel hospital, pueden contener la esencia de sus antiguos dueños. Si esas personas no eran buenas o se habían sufrido, sus energías pueden afectar negativamente tu vida. Mi experiencia me enseñó una lección invaluable. Sé bueno y vive haciendo el bien. No te dejes llevar por la curiosidad hacia lo oscuro y lo desconocido. Busca siempre la luz, la paz y la bondad en tus acciones. Y recuerda, por muy intrigante que sea el misterio, la seguridad de tu alma y la paz de tu mente siempre deben ser tu prioridad. Gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like, hacer algún comentario y compartirlo. Nos escuchamos pronto. Y tú, ¿vives con el miedo?